Genis Bob, conocido también por trabajar con grupos del panorama musical catalán, como pueden ser los Amics de las Arts. Yo me identifico mucho con, evidentemente, con la música jamaicana, porque he crecido con esto, o sea, la escala del reggae y el rocksteady, sobre todo, de los primeros años, de los años 60. Bueno, es una música con la que tengo un vínculo emocional muy fuerte, ¿no? Porque crecí tocando esta música, he ido a millones de conciertos, y es como que cuando la escucho, pues, está como muy adentro, ¿no? Y si suena, estoy en un sitio con buen ambiente y tal, y suena música de esta, de repente, pues es como que me vuelvo... me pone muy contento, ¿no? Porque me llega hasta las entrañas, ¿no? Pero luego también me encanta el jazz, y me encanta el soul, me encanta el funk. Estos tres también me alucinan. Y también me gusta mucho el hip-hop. Luego, por ejemplo, en música africana sí que no estoy tan... Bueno, no soy un consumidor de música africana, aunque me gusta, pero tampoco la escucho mucho. Hombre, hay de todo. Pero sí que creo que cada vez más puedes decir que eres músico, y la gente no te toma por un colgado o por un tío que vive de noche y tal. Sí que a veces aún cuesta de explicar a la gente de que te dedicas a esto y solo a esto, ¿no? Muchas veces la gente pregunta, bueno, ¿pero tú qué haces? ¿Música? Y dices, sí. Ya, pero ¿música hay qué más? No, no, música. Me dedico a la música. Entonces, para tranquilizarlos un poco, siempre la mayoría de nosotros podemos decir, bueno, hago clases de música y luego soy músico en activo. Que esto ya luego la gente, ah, vale, pero hace unas clases, ¿no? Pero sí, claro, es verdad que hay gente que, pues bueno, claro, trabajamos de noche, y la noche es peligrosa. La noche me confunde, ¿no?, que decía la canción. En la noche, pues claro, hay... la gente bebe, la gente toma cosas. Pim, pam, truco, truco. La gente va a dormir, se acuesta tarde, hay mucho, bueno, no sé. En los conciertos también hay como una adrenalina, ¿no?, que cuando termines estás como... estás un poco removido, o sea, no es como... porque es una cosa muy emocionada, ¿no? Tú estás ahí tocando unas canciones, hay gente que reacciona. A veces, si funciona bien es la hostia, si no funciona bien, también te estás intentando vaciar, ¿no?, para que llegue y que la gente conecte. Entonces, cuando terminas, estás como... Lo hablado con un amigo mío, que también es músico, que muchas veces después de los conciertos, aún sin querer, a veces, te puedes como... te tomas un par de copas y estás muy bebido, pero no es que hayas bebido mucho ni nada, sino que es como que... porque estás muy emocionalmente como muy abierto, ¿no? No sé cómo te afecta todo. Y claro, esto, pues, todo esto mezclado, pues, es un corte al que puede llevar a la mala vida, sí. Pero no tiene por qué y, por ejemplo, yo soy una persona, pues, que tiene unos... me levanto por la mañana, hago mis cosas, voy a mis clases, salgo si algún día quedo con mis amigos, tal, pero no vivo de noches, ni soy un vampiro, ni un yonki. Sin duda, me gusta más la música para bailar. Antes lo decía, que con mi grupo hacemos esto. Me parece increíble estar en un local y que suene buena música y que estés ahí bailando con tus amigos. Y aunque sí, es verdad que también me encanta estar en casa tranquilo, ponerle un disco de música más... menos enérgica y estar ahí, pues, tumbado escuchando esa música. Esto me alucina. Pero lo otro igual me gusta más. Aunque hay momentos para todo. Cuando a veces, pues, sales de fiesta y vas con amigos y, bueno, pues, vas a donde sea, por lo que sea, y terminas ahí en un local, pues, que es una música mainstream que no me interesa mucho. Esta sería una situación habitual. También escucho mala música, pues, por ejemplo, en los comercios, ¿no? Si vas a sitios y tienen la música ahí en plan y lo musical muchas veces es muy mala. En el transporte público también. Cuando voy, hago muchas veces el trayecto La Bisbal Girona en bus y tienen muchas veces la música ahí, pues, yo qué sé. Algún canal de estos de radiofórmulas con temas muy malos sonando. Y sí, sí, me los tengo que tragar. Pues no tengo muy claro cuál es el sonido que más me gusta y el que menos me gusta. En general soy una persona que le cuesta mucho esto del qué es lo que... O sea, si me dices cuál es tu disco preferido o cuál es tu plato preferido o cuál es tu libro o película... No tengo muy... no soy muy así. O sea, no sé. A ver, un sonido que no me gusta nada, por ejemplo, y puede ser muy cambiante, es el del despertador. Escuchar un despertador siempre es una cosa muy desagradable. Especialmente el de los móviles. Me molestan mucho más que los viejos. En casa tengo un despertador así como de toda la vida, de cuando éramos pequeños. Porque el del móvil, la verdad es que... Esto me da siempre un susto de carajo. No, una Big Bang puede hacer conciertos en cualquier momento. Nosotros hemos tocado de día, de noche, mediodía, tarde... Puede tocar lo que sea, cuando sea, creo. Igual que tampoco puede tocar solo un estilo, sino que puede tocar muchísimos, ¿no? Nosotros tocamos Sky Reggae, pero se puede tocar salsa, se puede tocar funk o se puede tocar jazz. Pues para tomar después de un concierto, un buen gin tonic, me gusta. Después de un concierto normalmente me apetece más un licor o un combinado de licor que no una cerveza o una copa de vino. Esto me gusta mucho más antes. Taranjo Valenciana, sin lugar a dudas. Cine de mafiosos. No me gustan nada los musicales. Fui a ver La La Land cuando lo hicieron hace, no sé, cuántos años, ahora, cuatro o cinco años. Y estuve a punto, a punto, a punto de salir del cine. La verdad es que no me gustan, no me los creo. O sea, no me parece normal que estés en un atasco, la gente salga de los coches, se ponga a bailar y todo sea tan bonito. No sé, la vida no es así. No me los creo. O sea, eso estoy viendo y pienso, ¿qué está pasando? ¿Qué hacen esta gente? Esto es difícil elegir entre... Aunque no he estado en Overleance, sé que me encantaría. Entonces diría que ambas. Si me dices Lamporda o no Overleance, digo sí, ambas. Yo no estoy muy de acuerdo en esto. O sea, cada cual se puede vestir como le dé la gana y tocar la música que le dé la gana. O sea, yo puedo salir en traje en un concierto de punk y puedo salir en chándal en uno de jazz. Aunque sí que... O sea, lo que quiero decir es que deberíamos ser libres de escoger esto, ¿no? De poderlo... Cada cual decidir. Luego, yo soy una persona que me gusta la moda y sí que tengo un interés por esta cosa, por la cuestión más estética en mis bandas. Y, por ejemplo, con los gramofonostas hay un diseño de vestuario, está una imagen muy pensada y... Pero esto no quiere decir que lo tenga que hacer con todos los grupos. En otros grupos yo a veces voy con mi ropa y el otro va de otro modo y cada cual a lo suyo, ¿no? No tengo la sensación de que una música en concreto tenga que ir asociada a una imagen en concreto. Yo soy muy fan de los huevos revueltos. Muy, muy fan. Con jamón o con lo que sea. Así con... Con un poco de... De grasa siempre se pone muy bien. Con esto soy feliz. ¡Y hasta luego!